Yo, Fantasma, Face, Puerto Peñasco, Sonora, Conexión, México-Argentina, brother Salgo rudo hacia la calle en mi lugar, voy con mi escudo, no lo tengo que dudar Me sobran puños, la vida tengo que cuidar, hoy más de uno tiene un alma que llorar Maldita adolescencia, creciendo entre animales, luchando el día hoy, forro cambio de planes Saludos a mi vieja por si alguno me revienta, padre nuestro, líbrame de toda cuenta Sigo tranquilo, el camino me lo marco yo, ninguna estrella me saca de mi emro, yo Por favor hagan espacio al delincuente, alfombra roja, si camina entre la gente En mi ventana todo el tiempo, 40 mil disparos, una costumbre en mi desierto Es así papá, la vida no es un cuento, estamos así del infierno, lo que nos sobran son boletos Y por eso estás aquí, pa' pelear en esta vida No me moveré de aquí, hasta que lo que yo busco lo consiga Y por eso estás aquí, pa' pelear en esta vida No me moveré de aquí, hasta que lo que yo busco lo consiga En Argentina, esta es mi rutina, hip hop cocina, abre la cortina Porque mucho suena, poco y poco suena mucho Porque todo lo que escucho me está volviendo loco Pero sigo y sigo, pa' adelante vivo Esto no es fácil, pero no me rasgo Seguiré peleando, me caigo, me levanto Las derrotas no me paran, solo me enseñan Aprendo, aprendo, aquí me mantengo Tengo lo que se necesita El micrófono de la mano nadie me lo quita Grita, grita, piratita bonita Que los jóvenes están pendientes y piensan que se acuida Yo no creo en el papa ni en la virgencita Mi corazón barbita, con el face de Argentina Tirando rimas, México es mi esquina Y por eso estás aquí, pa' pelear en esta vida No me moveré de aquí, hasta que lo que yo busco lo consiga Y por eso estás aquí, pa' pelear en esta vida No me moveré de aquí, hasta que lo que yo busco lo consiga Y por eso estás aquí, pa' pelear en esta vida No me moveré de aquí, hasta que lo que yo busco lo consiga El fantasma y el face de México y Argentina